Un saludo mis hermanos, bienvenidos a este espacio de meditación, de reflexión, donde el Señor llega a nosotros como medicina para el alma. Cuenta una historia que un hombre llegó a una capilla y encontró a un niño allí sentado frente al Santísimo y le preguntó, ¿Horas, hijo? Y el niño le dijo, sí. ¿Y cada cuánto vienes acá? Todos los días. ¿Y qué pides? No, no pido nada. ¿Entonces cómo oras? Y le dice el niño, yo lo único que le digo a Dios es que, ¿en qué quiere que le colabore? ¿Cómo lo puedo ayudar? Esa historia, este breve relato nos remite a nosotros, me remite a mí a la forma de orar. ¿Cómo oramos? ¿Cómo es nuestra oración? Nosotros a veces queremos descubrir cómo se ora, cuáles son las riquezas de la oración, qué sentido tiene orar, que el orante y al que se le ora, y que es una comunicación, y que es un encuentro, tantas definiciones que hay sobre la oración. Pero, ¿cómo oramos? En últimas, tú y yo, ¿cómo nos relacionamos con el Señor en la oración y cómo entendemos lo que Él nos quiere revelar en la oración? Hay un texto de la Carta de Santiago en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4, verso 3, y dice, ¿Ustedes piden y no reciben? Porque piden mal. Piden y no reciben porque piden mal. ¿Oramos mal? Sí, mis hermanos, reconozcámoslo. Nuestra oración muchas veces es una oración egoísta. Es una oración demasiado centrada en nosotros mismos, en nuestros propios intereses, en nuestras propias preocupaciones, en obtener un beneficio para nosotros, para mí y mi familia, a veces para ese círculo cerrado en el que vivimos. Sí, el relato de este niño nos debe servir a nosotros. Oye, ¿quién nos quiere revelar el Señor en la oración? Y nosotros, ¿estamos atentos para lo que Él nos quiere revelar? Ojalá tuviésemos esa disposición continua a ser los colaboradores de Dios. A veces la gente se pregunta, bueno, ¿y cómo que Dios necesita de nosotros? Oye, Dios nos ama tanto que nos hizo sus colaboradores en el mundo, que quiso necesitar de nosotros para que lo llevemos a donde quiera que vayamos, para que iluminemos al mundo con su palabra manifestada en nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestras obras, que van a ser siempre dirigidas por Él, si así lo permitimos. ¿Qué le pides al Señor en tu oración? ¿Qué haces en tu oración? ¿Cómo te relacionas con Él cuando entras en esos momentos íntimos de oración? Recuerda a Jesús, Él es el modelo de oración. Nosotros oramos porque Jesús oraba y porque nos enseñó que hay que orar. Cuando Jesús entraba en oración, eran unos momentos sublimes. Sus apóstoles eran testigos de la manera maravillosa que Él tenía de orar, de intimidad con el Padre Dios, y sobre todo, cómo la oración lo fortalecía para salir al mundo y hacer el bien, y manifestar la verdad sin ningún miedo. Así tuviese que enfrentarse con los más poderosos de este mundo. Jesús salía fortalecido de la oración para hacer la voluntad de Dios. Yo creo que toda oración cristiana debería terminar así. Señor, te he manifestado el dolor que hay en mi corazón, las necesidades que tengo, todo lo que Tú sabes. Pero en últimas, Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, mándame donde Tú quieras. Señor, ponme a hacer lo que Tú sabes que tengo que hacer, porque yo sé que si hago Tu voluntad, entonces mi vida va a ser fortalecida, y voy a descubrir cómo te manifiestas poderoso también en esas otras cosas que yo te he dicho. Es como decirle, aquí estoy, envíame a mí. ¿En qué te puedo colaborar, mi Señor? Me bendices tanto, me has permitido existir, me has dado una familia, seguramente un trabajo, me has permitido crecer en el amor a Ti, y sigo descubriendo cuánto me amas. Señor, ¿qué puedo hacer? Aquí están mis manos, mis pies, mi mente, mi corazón, todo esto que Tú me has entregado y me has confiado. Haz, Señor, lo que Tú quieras. Esa es una oración totalmente generosa, totalmente cristiana. Y ese es como el centro de la oración cristiana. Entonces, yo te invito a eso, a ser más solidario, a pensar en otros. Ojalá que tu oración también fuera como una oración de intercesión, fuese algo así como, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué quieres que te colabore? Y, Señor, mira, por esta persona, yo oro por ella, por sus necesidades. Muéstrame cómo puedo ayudar a esa persona, cómo puedo ayudar a esta otra en esa situación que está pasando. No solo que yo esté aquí pelando rodillas, no solo que yo esté aquí inclinado y pasando horas ante ti, que tiene un gran valor, que eso es muy importante, sino también cómo me pongo manos a la obra. Recuerda que hay algunas personas en el mundo que por vocación se dedican a la oración. Las religiosas contemplativas o los religiosos contemplativos, pero eso es una vocación de pocos, no es de muchos. La mayoría estamos llamados a lanzarnos al mundo, a ir en la misión para gastarnos y desgastarnos por amor a Jesús y a los demás, haciéndolo correcto. Esa es la oración maravillosa. Qué bueno poder aprendernos, ¿no es cierto? Qué bueno poder inclinarnos y decir, Señor, aquí estoy. Gracias, te alabo y te bendigo por toda bendición. Te alabo y te bendigo por mi familia, por mi trabajo, porque incluso en los momentos de dificultad has estado conmigo y me sostienes. Yo te alabo y te bendigo, mi Señor, porque sé que no me descuidas, que siempre estás pensando en mí, que aunque yo me olvide de ti, tú no te olvidas de mí. Y todo eso podemos decirlo en la oración. Pero al final decirle, Señor, por tantas bondades tuyas, por tanto amor tuyo, yo quiero poner todo de mí para que tú hagas en mí tu santa voluntad y me pongas a servir como tú serviste. Esa puede ser la mejor fuente de felicidad. Hemos orado mal, pero podemos aprender a orar bien. No oramos como conviene, no pedimos como conviene. ¿Cómo conviene? A la luz del Espíritu Santo. ¿Invocas al Espíritu Santo cuando vas a orar? Dile, Espíritu Santo, desciende sobre mí, dame las palabras, dame los pensamientos, las actitudes propias de Jesús para que yo pueda entrar en profunda sintonía con Dios y descubrir su voluntad para ponerla por obra. El Señor te bendiga. Te invito, mi hermano, a que si te ha gustado esta reflexión, des clic en el me gusta. Si quieres dejar tus comentarios, los vamos a tener en cuenta. Y te invitamos a que veas otros videos de los que tenemos aquí que te van a servir muchísimo para tu vida personal. Minuto de Dios TV, la nueva evangelización. Música 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 ¡Gracias!